Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Australia 2018 Fórmula 1 Bueno, como ya sabemos el pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Australia La primera fecha de la nueva temporada 2018 de la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, el ganador de la carrera fue el alemán de Ferrari, el tetracampeón alemán Sebastián Fettel Seguido del actual campeón, el británico, también tetracampeón del equipo Mercedes, Lewis Hamilton Y el otro piloto Ferrari, el finlandés Kimi Reikonen, llegó tercero Y bueno, también como sabemos, el español Fernando Alonso fue el piloto del día, terminando quinto Con el nuevo McLaren Renault y Carlos Sainz terminó décimo Y bueno, fue una muy interesante carrera y fue muy buena la estrategia que hizo Ferrari para ganar la carrera Bueno, esto el Virtual Safety Car lo benefició a él Después de que un auto del equipo Haas terminó varado en medio de la pista Y bueno, tuvieron que sacarlo con grúa Y bueno, también como sabemos También como sabemos Haas recibió una sanción económica Que luego se la voy a comentar por Por relanzamiento inseguro Y bueno, en la próxima carrera de la Fórmula 1 La segunda fecha será el 8 de abril en Bahrein Y bueno, espero que sea una carrera muy entretenida Y bueno, espero que Ferrari vuelva a ganar Para la carrera de Bahrein Y bueno, con esto me despido Adiós, camifuera, chao